De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Estamos mejorcitos, estamos con la mochila más livianita Qué rico, qué rico Me han hecho comentarios ahí Que realmente eso de tanto insistir, insistir, insistir El Señor está insistiendo por todas partes Incluso una persona me decía En mi lectura personal me ha salido lo mismo Bueno, le dije yo, ¿y qué? Bueno, pues reconocido Tengo que reconocer frente a tanta presión Que el Señor me ama, me quiere Y quiere que yo sea mejor He tenido que empezar a reconocer Que mis yayitas Son yayitas, según yo, eran tan chiquititas Pero las tengo arraigadas Y ya de repente pasan a ser una norma de vida Y me he dado cuenta que esa norma de vida no era la mejor Así que, vamos Gracias, Señor Porque esa es la idea Si el Señor lo vas dando Y te da Y te da Es porque te ama tanto Que eso que te está diciendo Y que a ti ya te exaspera Porque, ay, duermo lo mismo Bueno, si te exaspera Es porque ahí está todavía Porque si no te exasperara Te haría lo mismo Porque ya no te toca Ojalá no te tocaran Pero también Gracias, Señor Porque me toca Pero pon tu parte De reconocerlo Y pedir ayuda Pedir perdón Y dominarte Para que no vuelva a suceder lo mismo Y mira, hoy día Nos toca esto Sobre la fe que nos dice Nuestro padre Víctor Manuel Cuando la fe se ha puesto a prueba El Espíritu Santo Defenderá a Cristo Luchará a su favor Por dentro de nuestro propio corazón Para que nos aferremos a su amor Y no nos dejemos seducir Por los atractivos del mundo Que quieren ocupar el primer lugar En nuestros deseos Y en nuestros planes Quiere el mundo Que ocupara el primer lugar En nuestros deseos En nuestros planes ¿Cuál es mi deseo? Tener Poseer Ser alguien Bien ¿Ya? Entonces Es mi plan ¿Cuál va a ser mi plan? Mi plan es Hoy hay que hacer esto Es grande Hay que hacer lo demás Y sí Entonces veo Que Que me empiezo a olvidar Que me empiezo a olvidar De que mi plan diario Es estar más cerca del Señor Que mi plan diario Es verme a mí ¿Cuál grande yo quiero verme? ¿Cuál grande yo quiero verme en el camino del Señor? No en el camino del mundo Entonces De que tú pongas tu dominio Y que tú decidas Y cuando te vengan esas ganas Ahí reza Señor Ayúdame Porque podemos rezar mucho Señor, Señor Soy tuya Ven Señor, Señor Te entrego a ti Pero el Señor Quiere cosas contigo Y tú te vas para otro lado Entonces Y no le das el tiempo Más que suficiente Que debiéramos darle al Señor Debiéramos darle más tiempo Pero no cantidad de tiempo Sino calidad de tiempo Que ese ratito que tú estás Sea un tú a tú Sea un de corazón a corazón Para que podamos Y esta es la palabra Este es el alimento que me ayuda Pero no leerlo así de corrido No leer hoy Voy a leer hoy día dos páginas Voy a leer media página Sino que A lo mejor un versículo Como de repente lo hacemos Una palabra Me llegó el amor El servicio La ira El enojo Y te quedas paralizado En eso Porque el Señor Te está ayudando Y quédate Ora, ora, ora ¿Ya? Entonces Creo que Es lo que el Señor Nos va dando Nos va diciendo Y creo que hoy día En Romanos 12 Nos dice Las normas concretas Que tenemos que tener Y es Lo siguiente Normas concretas De conducta Lo que estamos diciendo Que lo que dice mi boquita Lo que siente mi corazón Lo haga Y dice Que el amor entre ustedes No sea hipócrita Aborrezcan lo malo Y pónganse de parte De lo bueno Vivan alegres Vivan alegres en la esperanza Vivan alegres en la esperanza Alegres hermano, hermano querido En esa esperanza De que el mundo va a cambiar Que tú puedes cambiar Que el Señor está vivo Alegres en la resurrección De la resurrección de Cristo Que Jesús está vivo Gracias Señor Díceselo de corazón Seamos hermos Y digámosle Gracias Señor Por amarme tanto Ayúdame A no defraudarte Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder de Dios? Como río que corre Buscando el mar Como abeja en su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida Al Señor Y al hermoso destino final Algún día veré La grandeza de Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos Es hermoso a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador Es hermoso vivir Alabando al Creador Es hermoso vivir Alabando al Creador Es hermoso a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador Guelantara Es hermoso vivir Es hermoso a Él Es hermoso vivir Es hermoso vivir Es hermoso vivir Es hermoso que nos dejamos Es hermoso a Él